no puedes carmelo no puedes carmelo Tu voces caernelo no puedes carmelo Tu voces caernelo no pides ni me sirve Ni me sirve ni me sirve No te amo No te amo No te amo No puedes carmelo ¡Suscríbete! 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 Ma, 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 si-bo, ma, 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 si-bo Nacan que yo no goto Nacan que yo no goto He went to dance Looking for a mess Saw a barber in So I thought I'd take a channel Barber in Barber in Barber in Barber in Barber in And you got me rocking and rolling Hopping and doing Barber in Barber in Barber in Barber in Barber in Barber in ¡Gracias! 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 ¡Gracias!